JK, Juan Carlos Gómez Escobar Hola Patriotas, bueno, en relación al operativo que hubo en Temucuicú y en la zona de la Araucanía que en el fondo permitió que la policía de investigaciones descubriera varias plantaciones ilegales de alucinógenos, ¿no es así? y que lamentablemente le costó la vida a un oficial de la policía de investigaciones está empezando a dar sus repercusiones ¿y cuáles son las repercusiones? es que obviamente tenía que en algún momento hacerse presente Sergio Mico a decir que el procedimiento policial estaba mal realizado, eso era obvio entonces, ahora la PDI tiene a su director, al señor Héctor Espinosa, en el banquillo de los acusados el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que claramente hubo un abuso policial en la detención de la familia de los Catrilanka el director del INH, en base a los testimonios recibidos con las personas detenidas determinó el que no, que acá estuvo mal, que la policía de investigaciones actúa mal que realizó un mal procedimiento policial porque en el fondo detuvo a la familia, a integrantes de la familia de los Catrilanka el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico confirmó que el motivo para presentar un recurso de amparo en favor de la familia de Camilo Catrilanka especialmente de algunos de sus menores además de su esposa Caterine Antin y su abuela Teresa Marín fue el hecho de que la misma institución estimó que hubo abuso policial en el procedimiento de detención contra estas personas es decir, acá el Instituto Nacional de Derechos Humanos nuevamente vuelve a trabajar para un sector de la sociedad en este caso, para las personas estas que son de origen mapuche en ningún momento oímos hablar, por ejemplo, a Sergio Mico que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos teniendo palabras de apoyo para la policía de investigaciones por la pérdida de uno de sus efectivos tampoco yo, por lo menos, no lo he escuchado que haya dicho, pucha, lamentable la pérdida del oficial de la PDI que lamentablemente partió en la realización de ese procedimiento policial tampoco le ha enviado, hasta donde yo sé, condolencias a su familia a la institución, etc. es decir, acá nuevamente se vuelve a quedar establecido que el INDH, específicamente Sergio Mico funciona solamente para un sector de la ciudadanía chilena y ahora, obviamente, Sergio Mico va a tratar de cobrar venganza de la enorme parada de carro que le hizo el señor Héctor Espinosa recuerda usted en el Congreso cuando Sergio Mico había inventado que en la estación del metro Baqueano había una oficina como de premios ilegítimos y eso fue desmentido por el señor director de la PDI, Héctor Espinosa quien prácticamente lo retó ahí delante de los diputados a Sergio Mico, quien no tuvo más que hacer que bajar la cara bajar la cabeza y aceptar los retos del director Héctor Espinosa bueno, en esa oportunidad este tipo tiene que haber quedado con sangre en el ojo y ahora se va a tratar de vengar y vamos a ver una escalada que lo más probable es que culmine cuando al señor Héctor Espinosa, que es el director de la PDI lo más probable es que lo acusen constitucionalmente porque acá nadie ha dicho, ninguno de estos organismos de derechos humanos ni el INDH, ni la Comisión Chilena de Derechos Humanos nadie ha dicho nada por el policía de investigaciones que partió que fue ultimado por los subversivos pero sí están cuestionando ya en forma oficial no es así, el procedimiento que realizó la policía de investigaciones de Chile y lo más probable es que esto siga escalando y que culmine lo más probable es que con una acusación constitucional en contra del director Héctor Espinosa así que acá tenemos a Sergio Mico metido nuevamente y él vuelve a repetir, Sergio Mico no es así él dice, no, acá lo que pasa es que acá claramente hubo un abuso policial de parte de la PDI y resulta que hubo un abuso policial a juicio de Sergio Mico de la PDI pero es que perdió la vida fue un oficial de la policía de investigaciones y en relación a esto, Sergio Mico que no sabemos realmente hasta cuándo vamos a tener que soportar a este personaje porque recuerden ustedes que ahora hasta Hugo Gutiérrez se va a dejar en la Cámara de Diputados no lo vamos a ver más en la Cámara de Diputados a Hugo Gutiérrez que parecía que siempre iba a estar ahí en forma eterna sin embargo a Sergio Mico hasta cuándo lo vamos a tener ahí hasta cuándo va a estar Sergio Mico atornillando al revés y haciéndole imposible la vida a las fuerzas policiales de este país bueno y acá están diciendo que están solicitando información a la PDI al Ministerio del Interior, etcétera, 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 etcétera y están entablando una acción judicial en contra del Director Nacional de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa y el Prefecto Inspector de la Araucanía Domingo Silva y de los funcionarios que participaron en el operativo el jueves en tanto la PDI pidió a la Fiscalía que aclarara la veracidad de un audio que anda dando vuelta y que según Sergio Mico inculparía a la Policía de Investigaciones de Chile acá esto que está pasando era obvio que tenía que pasar porque frente a un operativo a un medio operativo que según la propia Policía de Investigaciones involucró a 850 efectivos y que tuvo algunos resultados donde desenmascararon a esta gente de Temu y Cucu descubrieron laboratorios clandestinos plantaciones clandestinas, etcétera obviamente Sergio Mico no se iba a quedar callado entonces ahora está tirando toda su artillería en contra del director nacional de la PDI del señor Héctor Espinosa tratando de cobrarse revancha del tremendo reto que le puso el director de la PDI en el Congreso el año pasado cuando lo retó y trató a Sergio Mico de mentiroso y a Sergio Mico no le quedó más opción que bajar la cabeza J.K. Juan Carlos Gómez Escobar Mico de mentiroso 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 Gracias.